Hola, muy buenas a todos, este va y aquí estamos con el juego del viernes, que como dice el título es un juego del viernes remember, vale, es un, ya que ahora estoy incluyendo sus suscriptores, pues el otro día me dio por mirar videos viejos que tengo y vi los gameplays que hacía de Pokémon Showdown, a mi Pokémon Showdown me encanta jugar en Pokémon Showdown, lo que pasa es que no lo grabo mucho porque no es tan entretenido como el otro, pero viendo esos videos, pues me entraron ganas de grabar otra vez de comentar las partidas que hacía y tal, así que bueno, antes de nada, si no os gusta Pokémon, ni siquiera veáis el video porque no va a ser un juego de hacer, un gameplay de hacer chistes ni nada de eso, voy a jugar Pokémon de la sexta generación, de la liga, la tier overuse, el que entienda de esto, pues seguramente si que le guste, pero el que no, no va a entender una mierda, porque si todos recordáis el Pokémon ese que jugabais de niños, como yo, el Pokémon azul, el Pokémon rojo, esto no se parece absolutamente en nada, esto ha cambiado mucho, se ha hecho más competitivo y a mi gusto se ha hecho más entretenido, pero bueno, si aún así queréis verlo, podéis verlo, yo comentaré todas las jugadas que haga, lo primero que voy a hacer es presentaros a mi equipo, equipo que tengo yo de overuse, que se centra en torno a Mega Manetric, sabéis, en la sexta generación se puede tener un Mega Pokémon por equipo, sin Mega Pokémon, los de Pokémon han llegado a hacer esas cosas, y uno que me gusta a mi mucho es Mega Manetric, porque es increíblemente rápido, o sea, tiene una velocidad brutal, y la verdad es que tiene muchísimas coberturas, con ataques de rayo, lanzallamas, Hidden Power Eyes, el hielo para coberturas, y Voltio Cambio, ¿Por qué tiene Voltio Cambio? Bueno, esto es un equipo Volturn, ¿vale? Tiene un Pokémon con Voltio Cambio, que es Mega Manetric, y luego tiene tres Pokémon con U-Turn, ¿Cuáles son estos? Pues el que mejor hace combo con Mega Manetric, ya que Mega Manetric tiene la habilidad Intimidación, es Landorus Therian, es legendario, no sé, pero es el que mejor hace su trabajo, ¿por qué? Pues tiene intimidación y puede entrar fácilmente a cualquier ataque físico, además cubre la única debilidad que tiene Magnetric, que es la tierra, la cubre perfectamente, últimamente solo se usa Choice Scarfed, que sube mucho la velocidad, pero yo lo voy a usar con restos, va a ser un tanque, no va a ser uno de atacar, Lo que quiero hacer es tirar Stealth Rocks, dejar su campo lleno de rocas, para que se vaya haciendo daño poco a poco, y luego pues seguramente U-Turn para cambiarme, o tirar algún terremoto muy potente, también tengo Stone Edge por coberturas. Otros Pokémon con U-Turn en mi equipo está Scizor, este es mi Pokémon favorito, o sea, no puedo hacer un equipo y que no esté él, porque es el mejor del mundo, no hay un equipo de U-Turn que no se vea con Scizor, porque tiene el U-Turn más potente de todos, pega muy muy fuerte, lo tengo con ataque al máximo, lo tengo Chase Banded, así que es un U-Turn fuertísimo, además también tiene Pursuit, por lo que voy a atrapar a Pokémon como Latios Latias, que se ven hasta en la sopa, en este metagame, de hecho yo tengo uno, los que mejor hacen su trabajo, la verdad, no se puede negar eso, lo tengo con Super Power por coberturas, pocas veces he usado Super Power, pero a veces me ha salvado la vida, y Bullet Punch por Stab y Prioridad, es un Bullet Punch con la habilidad técnico, hace un Bullet Punch brutal, hace un Bullet Punch con potencia de 90, más Stab, más Chase Band, es devastador sobre todo para las malditas hadas, y el último Pokémon con U-Turn de este core es Tornado Eusterean, otro legendario, sí, otro legendario, tiene la habilidad Regenerator, por lo que combina muy bien con el ítem Life Force, porque aunque le quita un poco de vida, Regenerator lo suele curar, aparte de U-Turn, tiene Ice Clash, o sea que es más atacante especial que atacante físico, lo que pasa es que tiene U-Turn y Super Power, que hacen que la gente se sorprenda, es algo que no pilla, que pilla siempre por sorpresa, vale, haces una Ice, el tío te va a sacar un muro defensivo especial, pues se come todo el Super Power, y normal sueles matar a Bliseis y cosas así, además de eso tiene Hidden Power Ice por coberturas, y porque nadie se suele esperar el Hidden Power Ice de Tornado, sobre todo cuando ya saben que Mega Manetric tiene Hidden Power Ice, entonces para destruir a Garchomp y, ¿cómo se llama?, Gliscors, es lo mejor que hay. Bueno, como último tengo un Brellum, ¿por qué Brellum? Pues porque todo lo que no cubre Manetric lo cubre Brellum, también tiene unos ataques que tienen muchas coberturas, al igual que Mega Manetric, que son Bullet Sheet, un Bullet Sheet con la habilidad técnico, es un Bullet Sheet muy duro, sobre todo si pega las 5 veces, Match Punch, por prioridad más Stab, el Match Punch es el especialista en cargarse cosas que me molestan mucho, como Tiranitarps y B-Sharps, y Rock Thumb, que es la especialidad para cargarse Talon Flames, ¿por qué? Pues porque como tiene Focus Slash, no me pueden matar de un solo toque, llega Talon Flames, spamea su Brellum y yo de un Rock Thumb me lo reviento. Y por último el apoyo es Latias, ya lo he dicho, es el que mejor hace su trabajo, no se puede negar, tiene Defog para quitarme esas molestas rocas y que no molesten a Brillum, sobre todo. Tiene Draco Meteor y Psych Shock por Stab, y por último Healing Wish, pues por si de normal se lo paso casi siempre a Mega Manetric, porque sufre mucho por rocas, y vamos, si me quito todo lo que el otro equipo le puede hacer frente a Magnetric, a mitad de turno le resucito toda la vida, y acaba cargándose al equipo contrario. Así que bueno, ahora vamos a probarlo. Vale, ya hemos encontrado un contrincante, pero no tiene ninguno OU, a no ser que esto sea Mega Manetric, entonces sí, pero bueno, no tiene demasiado OU, es un poco raro. Lo primero que voy a hacer... Scizor se podría merendar a cualquiera de los que están ahí. Así que voy a empezar con él y le voy a tirar un U-Turn a lo que sea, da igual, porque todo se lo va a comer bastante bien. tipo roca saiki. U-Turn lo va a dejar bastante tocadito, es raro, porque claro, en OU no suele enfrentarme a estos... no tiene mucho sentido lo que acabas de hacer, Mega Manetric, este es mi otro... mi otro lead, suelo empezar con él siempre, pero como he visto, que Scizor se podría quitar de en medio a quien sea. Y esta es otra vez, seguramente sea Mega, así que vamos a tirarle un Ball Switch y cambiaremos a... a Latios, no a Latios. No, vamos a cambiar a... a Zundrus, a Zundrus a Tornadus, porque seguramente luego él vaya a huir. Blitz Sheer... se va... debería predecir un Ice Lash, pero no me fío un pelo de este tío, así que voy a hacerle U-Turn a lo que entre. Es lo que tiene... por eso me encanta este equipo, puedo mantener el tempo del combate casi siempre. Ahí estamos. ¡Oh! Se te ha hecho daño, ¿eh? Y Scizor. El Portrait me lo voy a comer igual, así que U-Turn. Esto va a ser una lucha de U-Turn. Tiene uno, dos y... si este es siniestro, tres débiles a U-Turn. Tres... Y este es débil a Bullet Punch y este es débil a Super Power. Vamos, la clave aquí es Scizor. Scizor va a ganar esta partida, ya que es mi favorito, me alegra. A ver qué sacas. Muy bien. Eres más lento que yo, además. O sea, es que te puedes comer un Super Power tan fácilmente. No sé cuánta defensa tienes, pero... ¡Uf! Madre mía, la que te ha faltado. Me vas a matar seguramente, pero bueno, no me preocupa demasiado perderte a ti. porque tengo aquí a Magnetric con su maravilloso Ball Switch. Al que sí que no me puede matar ahora mismo es a Latios. Porque si me mata a Latios, se lía. Se lía porque es el único que le puede hacer frente ahora mismo a Mega Venusur. Vale. Mejor. Puta madre. Un Spore para ti. Será que el Brave Bird me va a matar, pero eso no lo va a hacer. Mala suerte. Estás dormido. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha desconectado? ¿O se ha desconectado otra vez? ¿Se ha desconectado? Bueno, es que tampoco he podido hacer mucho. No es un equipo de OU. Vamos a probar otra. Rápida. Está muy rápida. Tres minutos. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Este me va a dar muchos problemas. Creo que puede empezar por Cliskor. El cual está bien porque se como un hit de Power Ice de cabeza. Si empieza por Scizor también está bien. Se como un Ice Lash. Si empieza con este también se está bien. Se como un Ice Lash. Este ya tendría que cambiar a Scizor seguramente o a Landorus por si acaso tira un Thunder Wave. Pero sí, creo que Tornados está bien. Queda un poco miedo. Bien. Bien, bien, bien. Poco puedes hacer tú. O mueres o me tiras Lichid y mueres o haces sustituto. O cambias. También estaría bien. Por ejemplo, a Gliskor y se come mi Hidden Power Ice. Pero ahora mismo... ¡Ay! ¡Qué magia! ¿Te lo has jugado? Deberías haber cambiado. Pero ya me ha paradizado. ¿Ves? Eso me... No me gusta nada tener un Pokémon paradizado. Para eso está la tía con su Healing Wish. Voy a ponerte el tiempo. Vale. La cosa aquí es que seguramente lleve Weakness Policy y de un Hidden Power Ice no me lo voy a cargar. ¡Hostias! No lo lleva. Bien. Me ha matado. Vale. No pasa nada. Estamos bien. ¿Por qué? Porque pareces Scarfet. Porque si no, ¿cómo ha sido más rápido que mi... Es Scarfet? Pues Scarfet estás atrapado en hacer eso. Así que vas a cambiar. Deberías cambiar. Es que no me fui un pelo de lo que vayas a hacer. Bueno, va. A lo mejor se piensa que un Stone Age puede matarme. No, vale. Ahora ha empezado a jugar bien. Pero bueno, no demasiado, la verdad. Adiós, Gliskor. No hacía falta el crítico. Bueno, si era full... full de... Defensivo especial, creo que sí que hacía falta el crítico, pero... De dos habría muerto igual. Muy bien. Ahora tienes terremoto. Pero estás bandit. Un dragonite bandit. Dragon Rush. Ah, pero si no es bandit. ¿Cómo ha sido más rápido que yo entonces? Si estás regenerándose. ¿Qué coño bandit? Vale, tirarte rocas. No quiero que entres limpio. Ni quiero que ese Charizard entre limpio. Vale, rocas ahora mismo te hacen mucho daño. Yo supongo que... ¿Qué Charizard será tu defogger? Dragon Rush. No sé qué estás intentando hacer. ¿Qué hace Dragon Rush? No sé si atacarte. Ah, lo voy a atacar. ¿Qué coño es Dragon Rush? Voy a buscarlo porque es que me está... ¿No es Dragon Rush? Carga Dragón. Precisión 75. Pues... Bastante menos. Ataque 100. ¿Para qué tienes esa mierda de ataque? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué no has cambiado? Pues... Hidden Power. La verdad es que cualquier cosa que metas ahora... Por eso me gusta Mega Man the Trick. Cualquier cosa que meta ahora... Está muerta. O sea... Ya he ganado. He ganado con esto. ¿Me podría decir GG? No lo voy a decir porque puedo ser muy gafe. Pero nadie me hace autos... Mira qué velocidad más acojonante. 405. Nadie tiene tanta velocidad. Bien. Les tengo que decir que si te has rendido que para que haga algo. Pero es que da igual. Tiene que ser más rápido esto. Thunderbolt. A Charizard. Thunderbolt. A Togekiss. 228. Puedes hacer nada. No, 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 no. Adiós, Scizor. Si es Mega Scizor puede... Pero no puede ser Mega Scizor porque tenía un Mega Charizard. Así que da igual. Ah, no, no, no. No tenía un Mega Charizard. Da igual. Estas Jodito No he podido usar mi equipo Oh, oh, oh ¿Qué haces? ¿Por qué haces Flummetower? Es que da igual, o sea, este me lo puedo cargar Con Thunderbolt, me lo puedo cargar Con Plenum, con Rockthorn, me lo puedo cargar con Landorus Con Stone Edge Pues sí que he bajado 1070, madre mía Vale, esto ha sido muy Muy malo Voy a jugar una más Vale, ya encontré una más Esta va a ser la última Lo prometo, un equipo full de pájaros O sea que lo más importante Va a ser Tirar rocas Vale, vamos a empezar con Mega Manetrick Porque un Thunderbolt Oh, yeah No sé si vas a ser Specs Specs Scarf Yo le voy a tirar un Bot Switch porque cualquiera que entre Se lo va a comer Tengo que decirte que el último no es un pájaro No es un Monotype Team Wow Qué bulk es este cabrón Defensivo especial Muy bien No sé qué vas a tirar Espero que tires algún ataque tipo hielo Ice Beam Perfecto Confío en que no seas un idiota Y cambies Oh, a lo mejor me sobrepedí Si no cambia Oh, la madre que lo parió ¿Cuánto le he quitado un Ball Switch? 45 Bien Pues ya da un poco igual El reflejo Muy bien ¿Qué tienes que puede hacerle algo a mi Mega Manetrick? Altaria Dragon Volador Dragon Volador No sé si No sé si debería cambiar a A Tornadur Para tirarte el Hidden Power Ice Creo que se hace Dragonada Dragonada, míralo Vamos a cambiar a Scizor Confío en que aguantes lo que te eches Dragon Dance Perfecto Ah, no Ay No he pensado en el reflejo He pensado en el reflejo Mal, 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 mal No quito nada con el reflejo Earthquake Vamos a cambiar a la Honduras Le bajamos el ataque Es inmune Hacemos un Yoturn Uff Bajamos Y ya lo dejamos en rango Para que lo machaque nuestro Scizor Genial Me está saliendo bastante bien Bullet Punch Supongo que va a cambiar ahora No ha cambiado No entiendo por qué Sabías que ibas a morir Y si cambiabas a tu Espeon A tu Empoleon Era un cambio gratis No me gusta como juega la gente aquí No puedo sobrepredecir Por miedo a que No hagan lo que deben Chato No sé cuándo Yo creo que te voy a quitar bastante Ya lo creo Es un devastador Pero si tienes un Empoleon Que tiene Un Empoleon Bueno Voy a dejar que me mate ya Porque la verdad es que ya no le hago mucho a ninguno De los que le quedan Y quiero un cambio gratis Que barbaridad Que bruto que es Es que es Es devastador Muy bien No eres más rápido que yo Y te bajo el ataque Estás jodido Tienes un Ball Switch Y mueres Sí, es la clave Ahora Vrelum O Tornadus No, creo que el Andorrus Estará mejor Más cómodo A uno le puede hacer terremoto Y al otro Stonage Empoleon es un poco Toca pelotas La verdad Air Balloon Cabrón Qué cabrón Qué bien Qué bien hecho Vas a tirarte un YouTube Te rompemos eso No sé si valdrá de algo Que te lo rompamos Vas a hacer agilidad Y me estás dando miedo Vamos a ver Vamos a confiar un poco Como empiezas a hacer sustitudo Oh, lo ha hecho Scald No me quemes Bien No eres más rápido que yo No No lo eres Super Power Super Power Super Power hace mucho daño a ambos Crit Creo que sí que afecta al crit Voy a calcularlo Porque me sabe un poco mal Y solo te queda ese Que te voy a hacer un Hidden Power No es este Bueno, vamos a acabar con la batalla Y luego lo comprobaré No te puedo dormir Si es que Está un poco igual Qué vas a hacer De un toque no me vas a matar Y yo de dos Thunderbolts O de uno incluso Creo que de uno ya bastaría Si voy a hacer defensivo físico Adiós No he podido probar Exactamente como quería esto Pero bueno, voy subiendo de rango Así que grabaré alguno Más adelante Con más rango Y ya dejaré el Pokémon este Porque sé que a muchos nos gusta Pero es mi canal Y me apetecía subir este juego Que es uno de mis favoritos Y bueno, eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! Adiós 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 Adiós